Yo, 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 yo. FF Music. Yo, demás lo Fat yo, André C2ORIVIO, ¿qué es la que hay? Algo resuelto. Esta vuelta se iba a gopesar. All right. Y la mala se quedó frisa. La mala fe ya no está de na. No, no va a llegar, no va a funcionar. Coloquitiano, no, Coloquitiano, no, Coloquitiano, no. Coloquitiano, no, Coloquitiano, no. Coloquitiano, no, Coloquitiano, no. Coloquitiano, no, Coloquitiano, no, Coloquitiano, no. Coloquitiano, no, Coloquitiano, no. Con los cristianos no, con los cristianos no Con los cristianos no, con los cristianos no Stop this, it's on you My clan, Jesús My call, my truth My life, no yours Mira como el negro le mete Del diablo no soy un juguete Ustedes fronteando en aviones Nosotros tripeando en cohete Tanto que atacaron, colega Ninguna de sus maldades nos llegan Ando con Brian y Weber Y todo lo que usted diga, what up Natán el profeta me dijo Que tú estabas siendo brujería Pero nosotros andamos Con Jesús, todo eso es porquería Tú puedes echarme un guangua Si tú quieres te aprende una vela Nosotros andamos con Jehová Y el enemigo no aguanta esta vela Brian déjalo a capela Que se lo voy a decir como quiera Maule Taiko Estamos cansados de su novela Con los cristianos no, con los cristianos no 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 Tienes que mirarme, vaciame, llégame y copiame Pa' que eluncion en ti se derrame Soy sobrenatural, así que rápido tienes que analízame Que en cualquier momento puedo trasladarme No he bulto con los cristianos no, pana mío Estamos demasiado bendecidos Hace tiempo que en la calle hicimos que se calle Por eso es que no estamos batidos Estamos demasiado bacanos Multiplicamos todo lo que tocamos con la mano El enemigo siempre ha querido tumbarnos Pero despegamos y no puede alcanzar, no le llega Se llenan de odio conmigo Porque la para la puse a todos mis enemigos Pero los seguimos amando Aunque sigan criticando en el blog que son testigos Hablan de mí, I'm blessed Hijos del boss, I'm amazing Mira donde estoy, yo sigo PC Aunque me tiren la mala a veces Estamos wow, estamos wow, los cristianos estamos wow, wow Si tú no tienes a Dios es un bobo Que si estamos bien pues ni modo Estamos wow, estamos wow, wow Los cristianos estamos wow, wow Si tú no tienes a Dios es un bobo Que si estamos bien pues ni modo El mundo piensa que porque tú eres joven solo te interesa la basura Por eso te dan basura en las canciones Pero el mundo cree que tú eres poca cosa Tiene que levantarse una generación de jóvenes que digan no Yo quiero más que eso Yeah, 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 yeah Peter, 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 me divierta Ricky Webber, Aaron Herr Ryan Boss Con los cristianos no, con los cristianos no